Don't wanna hold it En el anuncio de la semana lo hizo el gobierno provincial en conferencia de prensa con justamente el gobernador Ricardo Quintela precisando que para el próximo año el incremento salarial para los trabajadores estatales va a ser del 52%. La medida tuvo varias aristas para tomar en cuenta. La otra que implica más recursos para los empleados públicos es aquella que determina que el salario va a tener un bono de fin de año en lugar de los 12.000 originales que se habían mencionado en tres cuotas de 4.000 pesos van a ser 18.000 porque la última cuota en lugar de ser de 4.000 va a ser de 10.000. Pasándolo limpio, 52% de aumento en el bolsillo de lo que cobra cada uno de los trabajadores para el 2022 y además 18.000 pesos de bono de fin de año de los cuales ya se cobraron 8.000 pesos. Por otra parte el gobierno lo otro que anunció es que va a pasar en la quincenita el bono que en el 2020 se incorporó de 4.500 pesos. Acá se generó una cierta confusión porque algunos entendieron que había un aumento en la quincenita y no es así. El gobierno no aumentó el monto de la quincenita sino que un ítem que estaba en una variable si se quiere menos precisa como era un bono pasa a la quincenita que si bien uno podría decir que tampoco es remunerativa ni que tiene todos los elementos que debería tener para estar dentro de un haber correctamente liquidado si es cierto que tiene más certeza laboral que un bono que se sabía que en cualquier momento se podía retirar. 52% de aumento de bolsillo, un bono de fin de año para este 2021 de 18.000 pesos y lo que se conoció de que la quincenita va a tener un monto total de 10.500 pesos como salario mínimo. Ahora, la gran duda es qué pasa hacia el futuro. La experiencia del 2021 marcó que el gobierno anunció un aumento del 50% en el salario de bolsillo el año pasado para todo este año, pero la inflación estaba presupuestada en 29. Entonces, bueno, había una ganancia del 21%. Eso no pasó. No pasó porque la inflación va a terminar el año entre un 48, un 50% anual. ¿Qué hizo el gobierno de Ricardo Quintela? A ese incremento lo complementó con este bono que venimos mencionando de fin de año y entonces todos los trabajadores estatales en el 2021, cuando uno toma el número fino, todos van a terminar estando un poquito o un poquito más por encima de la inflación, aunque no pudieron recuperar lo que perdieron en el 2020. En el 2020 sí, los salarios estatales quedaron significativamente por debajo de la inflación. ¿Qué va a pasar en el 2022? Y en realidad la respuesta no está en el anuncio de Quintela. Porque cuando el gobernador anuncia el 52% de aumento, hoy no podemos decir si es mucho o es poco. Como cifra suena significativa. El salario mínimo cuando el gobernador Ricardo Quintela llegó en 2020 a la gestión estaba en 25.300 pesos. Hoy se encuentra en 42.300 pesos. Y con esto que se ha anunciado en esta semana, el año que viene va a terminar en 63.000 pesos. Es decir, la verdad es que pasó en dos años de 25.300 a 63.000 pesos. Es una cifra significativa. Pero en el medio está la inflación. Y entonces esos 63.000 pesos de fin de año no sabemos qué valor van a tener. Porque el valor no va a depender de los 63.000 pesos, sino de qué pasó con la inflación. Y acá uno puede ir al presupuesto 2022, que el gobierno nacional estima, la inflación en el 33% anual. Ahora, claramente, la experiencia del 2021 nos marca que no fue así. Que presupuestaron 29 y terminan en 50. ¿Cómo estar seguros que este 33 que se presupuesta no va a terminar cerca de 50? Y acá empieza una puja que va en paralelo, que es inflación y empleo. Dos realidades distintas en la provincia de La Rioja. En La Rioja, mayoritariamente, la gente no tiene problemas de falta de empleo. De hecho, es una de las dos o tres ciudades, la de capital, del país con menor desempleo. Y si uno hace un repaso por la gente que conoce, por los afectos, se da cuenta que la mayoría de la gente que nos rodea tiene trabajo. El problema es otro. El problema es la calidad de ese trabajo. En dos sentidos. El primero que recién repasábamos en el informe con Natalí y con Nico de la precarización laboral, fundamentalmente entre los jóvenes, pero también entre muchos precarizados, o lo que charlábamos en la primera parte con la doctora Natalia Álvarez Gómez, los PEM, un claro ejemplo de precarización. Pero el gran problema, además de la precarización, es el monto y es la competencia contra la inflación. En La Rioja hay trabajo, pero ese trabajo no es de la calidad suficiente como para que uno tenga certezas que no está corriendo detrás del proceso inflacionario. Cuando decimos esto, inflación y empleo son dos realidades que se cruzan. Trabajo hay, pero no en la calidad necesaria para que podamos disminuir los índices de pobreza. Y ahí está una gran parte de lo que estamos contando. ¿Qué se juega el gobierno en el 2022? Y se juega básicamente eso. Se juega el tratar de lograr que la inflación no quede por encima de los salarios. Acá el gobierno tiene un punto a favor, que es haber logrado en los últimos dos años anunciar a fin de año cómo será la política salarial del año que viene. ¿Por qué esto es muy significativo? Porque le da previsibilidad a los trabajadores. Le dice, usted va a tener aumento el año que viene de un tanto por ciento. Y eso antes no pasaba. Con un agregado más, lo dijo el gobernador, y es cierto. Durante las gestiones de Bedre Herrera y de Casas, los aumentos se daban con el sueldo de marzo que se cobraba en abril. En el primer año de Quintela se dieron con el segundo año de Quintela, se dieron con el sueldo de febrero para cobrar en marzo. Y ahora se da con el sueldo de enero para cobrar en febrero. Puede parecer poco, pero ganarle dos meses a la inflación con el primer aumento es ganarle casi un 6, un 7 por ciento si uno toma en cuenta el valor actual de la inflación. El gobierno provincial se juega mucho en esto. Se juega que su política salarial sea acertada o no. Si la inflación mantiene los niveles de este año, ese 50 por ciento no va a ser significativo. Y nuevamente tendrán que colocar un bono de fin de año. Si la inflación está por debajo del 40 o del 30 por ciento, ahí sí vamos a estar frente a un proceso en el cual va a haber una recuperación salarial por parte de los trabajadores. Inflación, empleo, anuncios, todo eso empezó a definirse ahora y va a marcar el tiempo político del 2022. Quédense con nosotros, quédense en contacto estrecho. Nos queda en un último bloque todavía. Quédense con nosotros.